Hola, un saludo a todos en el décimo octavo domingo del Tempo Ordinario, que trae como buena noticia Jesús Pan de Vida. Me disculpo si no puedo hablar correctamente las palabras. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, la contextualización. El discurso sobre el Pan de Vida se presenta como consecuencia de los signos y narraciones precedentes en este capítulo, en los versículos 1 a 23. Los que se han saciado con la multiplicación del pan salen de nuevo a buscar a Jesús, y al día siguiente lo encuentran todavía en la orilla del lago. Jesús, sabiendo que le buscan porque han comido pan, les aconseja que busquen otro alimento, un alimento que les dure toda la vida. La multitud, apegada más a los regalos que al dador, se vuelve incapaz de reconocer en él como enviado del Padre. Juan habla de signos y no de milagros. Los signos del cuarto Evangelio quieren llamar la atención sobre la persona de Jesús y sobre su obra, que son acciones y las revela que su identidad divina. Son acciones en las que revela su identidad divina. El yo soy de Jesús en la epifanía del lago iluminará la revelación que Jesús hará de sí mismo, de sí mismo al identificarse con el Pan de Vida. Seguimos por parte. El comienzo de este texto trae una información geográfica. Cuando la multitud vino que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Al encontrarlo, le preguntó, Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús responde a sus interlocutores diciendo, En verdad, en verdad les digo que ustedes me buscan no por haber visto los signos, sino porque han comido los panes y se han saciado. Les hace reflexionar sobre la actud de buscarlo por el pan material, pero no lo reconocen en su acción divina. Por eso añade, Trabajen no por el alimento que se consume, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo confirmó Dios Padre con su sello. Jesús presenta una novedad, anuncia un pan que dura hasta la vida eterna, y quien lo dará es el Hijo del Hombre. De un don, el alimento, se pasa a un dador, el sujeto que lo da, el Hijo del Hombre. Hay un cambiamiento de nivel. Ya no hay que trabajar por el mero sustento que perece, sino por un sustento que dura y da vida eterna. Es el alimento como pan de la vida. El verbo está en imperativo. Trabajen. Hay que hacer algo totalmente nuevo. En la Comunidad de Juan, había personas que dudaban de la presencia de Jesús en el reparto del pan. Jesús se presenta como el alimento que sacia el hambre y la sede de todos los que buscan a Dios. La gente sigue dialogando e interroga a Jesús, ya que parece interesados en trabajar. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? El versículo 28. Jesús respondió, Esta es la obra de Dios, que crean en quien Él ha enviado. Vemos que el don se vincula así con la fe, y la fe entra en el don. No hay don si no hay fe. Es necesario solidificar la experiencia de fe en el enviado del Padre. Quien cree, realiza las obras de Dios. Sin embargo, en la continuación del diálogo, la gente dice a Jesús, ¿Qué obras realizas? ¿Y qué sí que nos haces tú? Los judíos piden una señal, es decir, exigen que Jesús les muestre sus obras. Recordamos, pero, que aquí la gente viu la señal que dijo Jesús, cuando dio de comer a cinco mil personas, multiplicando cinco panes de cebada y dos peces. El signo ya se ha cumplido. Lo que queda es creer en el signo que se refiere a Jesús. Vamos a ver que no basta la memoria del pasado. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer el pan del cielo. El regalo del maná ocupa un lugar importante en la tradición bíblica. En la época de Jesús, muchos maestros de la ley enseñaban que el regalo del maná era la mayor maravilla de la época del éxodo. Jesús ampliará la comprensión, asegurando a los judíos que el dador no era Moisés y que el pan no era realmente celestial. ¿Cómo así? Hay un cambiamento. Debemos acompañar la revelación que se hará en el texto. Les respondió Jesús, en verdad, en verdad les digo que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Jesús insiste que el verdadero pan de vida lo da el Padre y no Moisés. Porque el pan de Dios es el que ha abarrado del cielo y da la vida al mundo. Jesús dice que el Padre da en el Dios, da en el presente, no es el pasado. Y que el pan que da el Padre es el que vino a dar vida al mundo. El verdadero dador es el Padre. El don es el sustento de la vida nueva. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Así como la Samaritana le pide agua para no tener que volver al pozo, los oyentes de Jesús suplican, Señor, danos siempre de este pan. Aquí tenemos un punto alto del texto. Es la revelación por excelencia. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sede. Nunca terá más sede. Jesús utiliza la expresión, Yo soy. Para los judíos, sonaba como una referencia al nombre de Dios en el relato del Éxodo. Yo soy el que es. Éxodo 3, 14. Jesús revela que viene de Dios y la verdadera vida se encuentra solo en Él. Jesús es realmente el pan de vida. Creer en Él es compartir la vida verdadera. La Eucaristía es también la celebración de la memoria de los mártires que siguiendo fielmente a Jesús dieron su vida por el reino. Los mártires de ayer, los mártires de hoy. La Eucaristía es don y compromiso. Celebrar la Eucaristía es en primer lugar dar gracias por el don de la vida que Dios nos ha dado y un gesto de extremo amor por medio de su Hijo, Jesús Cristo. Pero también es asumir un compromiso. La Eucaristía es compartir. Compartir es el gran desafío eucarístico cuando celebramos en un contexto de injusticia y desigualdad económica como en la nuestra América Latina. La Eucaristía nos lanza fuera de nos mismos en un movimiento de salida, así como nos invita el Papa Francisco. Un movimiento de salida hacia los que tienen hambre de pan material, de solidaridad y de justicia. La Eucaristía nos lanza la Eucaristía y celebramos la Eucaristía sobre el altar. En muchas casas, en muchas mesas, están vacías de pan. Celebrar la Eucaristía es un compromiso radical y permanente de toda persona que sigue a Jesús Cristo. Hacer de su vida una Eucaristía que se comparte en los restos eucarísticos en la vida cotidiana, en la comunidad, en la misión. No podemos quedarnos en el pasado. La Eucaristía, Jesús, pan de vida, se actualiza hoy en nuestras comunidades cristianas, renovando el sentido más profundo de nuestra existencia. Seamos personas eucarísticas. Muchas gracias.